¡Hey! ¿Qué tal chicos? Ya estamos en el segundo día Este... Ayer no me cuenta ni a qué horas me dormí Y que me olvido, me despertaron a las 2 de la mañana Ya me puse mi pijama y todo lo dejé a todos ser visto Pero hoy se supone que vamos a hacer lo mismo que ayer Vamos a irnos a llamar y a la vez Aunque es que estoy muy cansado Estoy muy muy cansado Tenemos que ir a... ¡Wow! ¡Chico! ¡Dentro ya! El tema del baño es que si es como... Por ejemplo, aquí hay uno Acá tenemos otro Acá tenemos otro y que regadera Así que pues... Es bastante bueno Nada más que... Pues si yo os he acostumbrado una regadita ahí Y acá es re mojarte básicamente Así que... Ahorita vamos a ir a asayunar La verdad es que me voy a ir solo porque no encuentro nadie más Así que nos vemos Hasta ahora voy a... Bueno chicos en ese momento la verdad es que nadie estaba consciente Nos manejamos una cruda de antaño de aquellas Y la verdad es que... Nos iban a llevar... A nada más y nada menos que la mejor experiencia que pudiéramos ir ahí Creo que sí ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Inglés! 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 Bueno la verdad es que me quedé aquí y no fui a desayunar Pero ya nos vamos a sentir... Tenemos el puerto hecho un poco... el desastre pero que vaya que lo bueno que tenemos aquí son estos pequeños lucas y por 5 y y rara es que nos vamos hasta ahora eso sí nos tocó el lugar más pinche lejos que existen en el puto mundo, osea tienes que pasar todo esto para llegar a donde vamos a ir y la verdad si es muy cansado así que nos vemos ya hasta ahora ahora nos vamos a caer al estadio en el 2M y Bueno, se supone que ahorita vamos a ver un show que es de Wicked, así que pues tenemos que ir a este lugar, están en estos morrillos, y nos vemos hasta ahora. Bueno chicas, la verdad es que me quedé dormido, vengo, venía súper cansado, ahorita se me pasó el tiempo, ya no sé qué pasó, mi teléfono está descargado, tengo que verme a una hora exacta, pero no sé, mi cosa está hecho un desastre, pero bueno, ayer nos la pasamos muy bien, habrán visto ahí en el Daily, que fue un tal Tottenham, que fuimos luego a esa obra que sí está muy buena, pero estamos muy cansados, la verdad, yo sí me quedé dormido en una parte personal, si está muy buena, así que bueno, espero que les haya gustado, like por eso, y suscríbete, yo soy Descartes, aquí te mando un saludo, y nos vemos en otro, adiós.